¿Qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, por fin vamos a hacer la review del nuevo uniforme de Star-Lord Y de la review de Star-Lord en Tier 3 Entonces, si quieres saber qué tal está este personaje Aparte que el Tier 3 es obligatorio de subir cuando estás haciendo la misión épica de Beta-Revill Ahora la pregunta va a ser ¿Vale la pena comprar el nuevo uniforme? ¿O con el uniforme de Infinity War todavía se la sigue apañando? Así que, sin nada más que comentarles, espero que disfruten de este video Y ahora sí, vamos a darle duro al almendruco ¡Drago! Bien, antes de comenzar, vamos a revisar la cuenta Y obviamente le quiero enviar un gran saludo a Gabriel Muchísimas gracias, bro, por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review Sé que me tardé un poco en grabarla, pero bueno No eran por unas cosas, eran por otras Así que, pues bueno, vamos a comenzar revisando los cromos que tenemos por aquí Cromos interesantes, de hecho Este cromo y este cromo son muy recomendados Para los que todavía no tienen los cromos premium Estos dos cromos hacen bastante buen juego en la cuenta Tenemos 23 de recarga, 24 de ataques, 26 físicos y 16 de energía Es raro ver más físico que energía Pero en algunos casos, sí, sí se encuentran cuentas así Vamos por aquí, Star Lord, puesto 3,654 Van a haber algunos que me dejen ¡Oh, Dragón! Mi Star Lord era mejor top, tranquilos Cuando me ofrecieron esta cuenta, tenía un muy buen top Me he tardado yo y ya como muchos terminaron la épica y ya lo tienen en tier 3 Tiene este top, pero no se preocupen Cuando se suba a tier 3 van a ver en qué top en realidad está Y bueno, tenemos Star Lord Tenemos 30,635 de ataque de energía Tenemos la recarga y el daño crítico al máximo Detonación, alienígena, varón, superhéroe Mando y maestro en armas Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser Tenemos Urus todos en mítico Algunas bendiciones por ahí Esa bendición de vida no está amplificada Un nefelardo por ahí Tenemos todas las habilidades en más 6 Tenemos puesto tipo 3 Tenemos fuerza de Hulk cabreado Casi todos los isos despertados Tenemos un PC de energía Y tenemos el uniforme de entierra en mítico que es el nuevo Y los Vengadores Infinity War en mítico Vamos a ver el efecto del uniforme Aumento garantizado de esquiva Y tiene el uniforme en mítico Pero no tenemos ningún uniforme de bonificación Entonces aquí también el top va a variar bastante Pero nos pide el uniforme de Rocket Raccoon Los Vengadores Infinity War El uniforme Capitana Marvel de Capitana Marvel El uniforme del enano negro de Infinity War El uniforme de Magic de Phoenix 5 Y el uniforme de Thor de Endgame Algunos ya los tenemos de cajón Y otros tantos no los tenemos de cajón todos Y pues bueno Vamos a ver que tenemos por aquí En el tema de las habilidades Tenemos la pasiva Aumenta el daño crítico en 10% Aumenta el 30% en toda la probabilidad de crítico El daño de la habilidad aumenta Y el adicional Tenemos la habilidad número 1 que no hace nada La habilidad número 2 que no hace nada La habilidad número 3 que da daño de conmoción Reducción de todas las defensas acumulable con Ignora Inmunidad Y es todo lo que hace La número 3 La número 4 tiene daño de camadura con aturdimiento Y a nosotros nos da inmunidad todo el daño por 5 segundos Y la número 5 tiene aturdimiento a los enemigos Y a nosotros nos da acumular el daño auténtico infligido al enemigo Sin importar la esquiva La defensa y la esquiva Entonces entre más nos peguen Más daño acumulamos Más daño hacemos Tenemos la pasiva Ignorar la esquiva del 40% Y tenemos el liderazgo Que es aumento del ataque de energía A todos los personajes tipo detonación Siempre le doy los liderazgos como se me plazca Pero bueno al final se entiende Es muy buen liderazgo Y bueno comparándolo con el uniforme de Infinity War Veamos que tienen las habilidades viejas Tenemos Creo que es la misma pasiva Si no es que le incrementaban el daño crítico posiblemente La habilidad número 1 La número 2 no hace nada La número 3 no hace nada Con el nuevo tenemos reducción de defensas La número 4 no hace nada Y la número 5 tampoco hace nada Entonces literalmente todas las Todas las ¿Cómo se llama? Todas las Las ventajas de Daño de conmoción Daño de quemadura Los tiene el nuevo El viejo no los tiene Y aparte creo que el liderazgo Se lo incrementaron un 5% extra Entonces por esas tarugaditas Este uniforme ya vale la pena Si no tienes el de Infinity War Compra este directamente Porque ya es mejor Y pues bueno Vamos a darle la comparación de uniformes Y luego vamos a subirlo a Tier 3 Así que Vamos a comenzar Con el video Bien Vamos a comenzar Contra el enano negro No es una fase muy alta Es la fase más alta Que tiene desbloqueada Aquí nuestro amigo Gabo Entonces es una fase 18 Un nivel 70 Aquí también va a ser la review Del Tier 3 Porque no puedo desbloquear Más altas Pero bueno Vamos a ver que tal está Estarlo Yo me acuerdo que con Infinity War La verdad estaba bastante bien El tema de las habilidades Podía esquivar bastante Pero si se fijan O como leímos En las habilidades No tiene ningún tipo de efecto Hacia los enemigos Es simplemente Juega a que no le peguen Y juega a saltar Y a esquivar Y pues bueno Una fase 18 Me mataron Para empezar O sea Ya que te maten Empezando la fase 18 Quiere decir que el uniforme Ya no es bueno Me acuerdo que cuando recién salió El uniforme era muy bueno Porque el daño Si hacía daño Y ahorita no Yo creo que si va a haber Mucha diferencia Con el nuevo Vamos a probarlo A ver que tal Bien Estamos de regreso Y yo se que dirán Dragón no sabe usar Stardust Pues no Porque casi no lo uso Entonces ¿Debemos notar Algún cambio? Si Bastante Sobre todo con la habilidad Creo que era la 3 Que nos permite hacer la reducción Y la número 5 Que nos permite acumular el daño Entonces Si Debemos de tener Bastante cambio En tema del personaje Mínimo en tema De durabilidad Porque Tenemos ahora Un trineo apache Entonces al tener Un trineo apache Ahorita Stardust Debería de hacer Bastante más daño Si se fijan Tampoco es que haga Un super daño Aquí Muy 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 Acá Pero al menos Ya Duré más tiempo En pie Que con el otro uniforme Entonces Pues bueno Si tiene sus Sus ventajas Sus mejoras Lo cual Agradezco Ya con lo poquito Que logró mejorar Aquí Starlord Ya vale más la pena Comprar este uniforme Al comprar el de El de Vengadores Endgame ¿No? El de Endgame O Infinity War Infinity War ¿Verdad? Entonces pues si En realidad Este uniforme Si es mucho mejor Por Por Ahora si que Por todo lo que tiene Tiene más No tiene más I-Frame Uy Ahí fue culpa mía Me quedé parado No es que tenga Más I-Frame Sino es que ahora Tiene reducción De defensas Tiene acumulación De daño Y tiene Invencible Por 5 segundos Entonces Con esas Tres cositas Si se fijaron Logré llegar a la vida A 10 Tampoco es que hiciera Mucho daño Porque el personaje Como que en sí No le gusta hacer daño Ya lo veremos En Tier 3 Yo creo que en Tier 3 Si debemos de notar Una amplia diferencia Pero bueno Tranquilos Que aquí todavía No se termina el video Bien Estamos de regreso Batalla de alianza Nomás me voy a limitar A probarlo Con el nuevo uniforme Obviamente Porque luego Se hace el video Muy extenso Comentar que No teníamos Más potenciadores De Tier 2 Entonces Pues bueno La ventaja De usar A Taskmaster Es que aparte De potenciarnos El efecto Del 40% De aumento La clase Supervillano Que en este caso Supongo que sí Es válido Contra la bestia Nos da La potencia Que le da A todos los personajes Maestros de arma Entonces Digamos que es Un busteo 2x1 Que ojalá Este Si Se está aplicando Correctamente Supongo que sí Porque la bestia Considero que es villano Ahora falta que igual Ni siquiera sea villano Y me estoy inventando todo Pero bueno Vamos a ver cuánto Logramos hacer En Tier 2 Les digo que igual La secuencia Pues no me la estoy inventando Yo en este preciso momento Igual No es la mejor secuencia Pero bueno No pasa nada Que con algo Se aprende A ver Que tal Nos va con el buen Papustardor Creo que le corto La habilidad número 5 ¿Verdad? Me desespero Y se la corto Lo más seguro Es que sí Voy a esperar A ver que termine A ver que tanto logra hacer Pero es que si se fijan Si se tarda bastantito Pero bastantito Así que pues bueno La ventaja Ya casi llegamos A medio millón de puntos Para hacer un nivel 70 Sin estar tan potenciado Porque a mi gusto Le metería un Shuri Para hacer más daño Está bien Igual en tier 3 Si logramos hacer El millón de puntos Correle compa Que te caen Metieron la cabeza Hijo Uno no le quiere cortar Las habilidades Pero es que A él le gusta A él le gusta Que Que le Tardarse O sea Hace el baile Para salvar el universo Pero pues Gracias por salvarlo Prefiero que Tus habilidades Eso si Prefiero que sus habilidades Sean mucho más rápidas Ya vamos para el millón Medio millón de puntos Yo creo que en tier 3 Podríamos llegar Entre 800 mil A un millón de puntos Igual hasta más Porque El tier 3 A la beta Ahorita Se lo modificaron Bastante Entonces igual Con ese nuevo efecto Que le agregaron Si podríamos llegar Al millón de puntos Esperemos Ya que veamos El efecto del tier 3 Les digo Que fue lo que le cambiaron Que bueno A esta altura Yo creo que Es raro La persona que no sepa Que fue lo que le cambiaron Listo Ya está Medio millón de puntos Si yo le calculo Que con el tier 3 Si podríamos Estar llegando Al Al como se llama Entre Los 800 Al millón de puntos Que digo Está bien Si en tu cuenta Pocas veces Logras el millón de puntos Pero pues si Tú te haces 5 o 6 millones Hasta los 7 millones Pues la verdad es que Star Lord igual No es la mejor opción Aunque Diría Que puede ser La mejor opción Para el día de Superhéroe Detonación Hombre Entonces Pues bueno Vale la pena Equiparlo bien Si les gusta Batalla de alianza Yo creo Y considero Que puede ser Muy buena opción Hicimos 569 mil 908 puntos Entonces Pues vamos a ver Que tal está En tier 3 Y bueno Después de mucho Mucho tiempo De estar Esperando grabar Este video Llegamos Misión épica Completa Todas las historias Star Lord Tier 3 Y pues supongo Que andarle a adquirir No lo deben de dar En tier 3 Si Perfecto Venga Venga Échale Ea Ea Baile Baile Si nena Mira nada más Mira nada más El gordito sabroso Te hace el bailongo Perfecto Star Lord Tier 3 Así que Vámonos a la prueba Del jefe mundial A ver que tanta diferencia Logramos encontrar Ok Vamos a darle Vamos a ver que tal está El Star Lord Tier 3 Con Infinity War Así lo tenemos muchos Porque yo no compré El uniforme nuevo Vamos a ver Si tiene algo de potencial O va a ser Bueno es que No es que vaya a ser Yo ya digo Que es hiper necesario El nuevo uniforme Por tanto beneficio Que le otorga Nuestro personaje Diría que es obligatorio El uniforme de Star Lord Para la siguiente oferta Uniforme Si no lo compraron Comprenlo Vean O sea es que No tiene nada Nada de nuevo El personaje O sea Ya Quedó bastante En el olvido Star Lord Ya mínimo Le hace más daño De lo que le hizo La vez pasada Vamos a ver el Tier 3 Ya lo active muy mal Con el obelisco Pero bueno Ahí va Vean más o menos El daño es bueno Sin el obelisco activo Es bastante bueno Tarda muchísimo Pero muchísimo En terminar la habilidad Son largas Las habilidades de Star Lord Yo no sé Se hace todo el perreo De la Britanny completo Pero al menos Ya duramos Bastante más De lo que habíamos durado Con Con él En nivel 70 Ahora si se fijaron No se pasa La fase 18 Es muy triste Este uniforme Ya es basura Hay que comprar el nuevo Así que pues bueno Vamos a ponerle Nuevo uniforme Y a leer el efecto Del Tier 3 Que me acabo de acordar Que no lo leímos Bien Vamos a ver El Tier 3 Tiene Se aplica de enemigos Aturdimiento Atadura Silencio Reducción de todas las defensas Acumulable con Ignor Inmunidad Le cambiaron creo que todo el efecto Pero esto sin embargo Fue lo mejor que pudieron haber hecho Ignor Inmunidad Yo no sé por qué no todos los Tier 3 lo tienen Todos los Tier 3 deberían de tener este efecto Es que este efecto es increíble Y aparte tiene Aumenta el daño crítico en 40% Aumenta el 40% la probabilidad de crítico Ignor Esquiva en 80% 80% de probabilidad de perforar Con superarmaduras barreras Invencible por 8 segundos Eliminación de todas las mermas Y aumenta todos los ataques Y defensas en 50% La verdad es que este Tier 3 Ya está bastante bueno Y en conjunto con este uniforme Créanme que Lo mejor del mundo Ya Bueno igual me vine muy arriba Estuve diciendo que es lo mejor del mundo O sea yo lo que quería decir Que por la manera en la que se obtiene Que es un Tier 3 Realmente barato En comparación Con otros Tier 3 El efecto que tiene A comparación de otros Tier 3 Vaya la redundancia Es superior Así que vamos a ver Si Logramos pasarnos al enano Yo creo que si Deberíamos de podernoslo pasar Sin ningún tipo de problema Yo creo que si Yo creo que si Yo diría que sería extraño Que no me lo lograra pasar Es que aparte vean como esquiva Los golpes Ahora si voy a tratar de El Tier 3 utilizarlo con el obelisco Me voy a esperar poquito Pero si se fijan El personaje Ahí está Se activó mejor Vean 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 Uff 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 O sea Sé que es una fase 18 Pero aún así El daño fue bastante bueno Ya saben que el enano Tiene una defensa Tremendamente alta Entonces sí A Star Lord Le queda muy bien también El CTP de energía Pero si le equipas uno de ira Obviamente te va a funcionar mejor Pero con eso Lo encasillas A meramente ser para PvE Bueno ya no creo que sirva Porque Me acuerdo que De Infinity War Llegaba a servir también Para PvP Por el tema de que Tiene mucho ahí frame y tal Pero sí Yo creo que Star Lord Ahora ya está encasillado En PvE Posiblemente en conquista Pueda funcionar Uy Que falta de respeto Que se quedara el 98% Pero Bastante bien El Tier 3 de Star Lord Vale mucho la pena Todo lo que ya la completamos O estamos por completarla Equiparlo al máximo Y saquen de provecho Ya no suban Strange Suban este compa Este compa ya es mejor Y bien Para terminar La review del personaje En Tier 3 Vamos a ver Si logramos pasar El millón de puntos En Batalla de Alianza Yo espero que sí De hecho estoy seguro De que sí logramos Pasar el millón Bueno si le pegamos Porque si empieza Con sus escudos Pedorros Desde el inicio Nos va a costar Un poquito más Pero Yo creo que sí Yo creo que sí Se puede Si se hace Si se hace El millón de puntos Si se hace El millón de puntos Venga ahí Por favor activa Tu belisco Perfecto 100 mil puntos 200 mil puntos Casi 300 mil puntos El Tier 3 Orale Hace muchísimos puntos El Tier 3 Porque tarda mucho O sea Tarda Tarda Tiene el tiempo suficiente Para que el obelisco Si lo activas Desde casi El inicio Te dure toda la habilidad Entonces Está bien Es igual de tardado Que el de Namor O inclusive Un poquito más tardado Que el Tier 3 de Namor Pero Siento que este Aprovecha mejor El tema de hacer daño Porque siempre está disparando Y aparte Reduce defensas Entonces Sí Vamos a Octivate Perfecto Venga Ya van Medio millón Ya estamos por superar Nuestra Nuestro récord Nos quedan todavía Técnicamente Dos minutos Y sí Listo Nuevo récord superado En 3 2 1 Superado Perfecto Me quedó hasta bien El cronómetro inventado Así que Bien Starlord Yo creo que ya va a ser Si no es que ya es El nuevo meta Para batalla de alianza Y lo activó Un poquito más tarde Vamos a ver si sigue Funcionando el efecto Vean nada más Cómo baila el amigo Vean nada más Cómo lo baila Y lo goza el Starlord Así que pues sí Starlord Yo creo que Igual por el tema De que se tarda bastante Rompiéndole los escudos Al jefe Igual No sé No sé Ustedes ¿Qué personaje Piensan que puede ser El meta Para batalla de alianza De detonación héroe? Ay Otra vez la cargué Vean Si aquí hubiera ira No hubiera ningún tipo De problema Entonces igual Si le queda mejor El CTP de ira Si le estoy súper sincero Si le cancelas El tier 3 Lo cortas No es que tarda mucho Siento que Tarda bastante Y cuando ya no tienes El efecto del obelisco Pues da igual No creo que siga Haciendo tanto daño Pero miren Tarda mucho en disparar Y no todos los disparos Le pegan al objetivo Esa es otra Que se parece mucho Al tema de Thanos Con la habilidad 4 Y al Apocalypse Que también disparan Para todos lados Menos al objetivo Que quieres que le peguen Entonces también Yo creo que por eso Si se fijan Yo creo que por eso No va a ser el mejor personaje Para Batalla de Alianza Ya estoy cayendo en cuenta Este es muy bueno Para Para historia Jefes Conquista Pero Para Batalla de Alianza No sé No sé si siga Pudiendo ser El mejor personaje Aparte Digo No hay ningún problema Porque es técnicamente gratis Bueno No es gratis El nivel es gratis Pero sí No creo que sea El mejor personaje Para Batalla de Alianza Hace mucho daño Pero Lo dispersa Por todo el mapa Si centrara el daño En el enemigo Que quiere centrarle el daño Créanme que Sería una cosa diferente Pero así como Dispersa el daño A lo bestia Ya no Creo Si les dije Que íbamos a quedar Entre 800 Son millón de puntos Pero hasta ahorita Me fijé Que el daño Lo dispersa Por una parte Del mapa Si lo concentrara Sería mejor Así que no Creo que El profesor X Sigue siendo mejor Se me olvidó Que existiese el personaje El profesor X Sigue siendo El meta Para Batalla de Alianza Al menos De que Alguien descubra Algo diferente Y pues Bueno Con eso Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Y dejen en los comentarios Starlorcillo Cara de pillo Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y ahora si Nuevamente Gabriel Muchas gracias Carnal Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Y en mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Ahora si ya me voy Adiós Fin de la transmisión